Mi padre ha muerto. Charles Lee dirige la orden de los templarios en su lugar. Ahora veo por qué nuestra guerra es eterna. Por cada pieza que sale del tablero, entra otra. Adelante y atrás. En todo el mundo. En todas las épocas. Algunos días, siento que tengo una tarea imposible. Pero no puedo dejar que me consuman las dudas. El pueblo me necesita. Ahora más que nunca. Debo detener a los templarios. Voy a matar a Charles Lee. Estamos reunidos para recordar a un hombre de visión sin par. Que deseaba cambiar el mundo. Y ya lo creo que lo consiguió. Echad un vistazo. Los británicos se preparan para retirarse. Con la moral rota. Y sus fuerzas hechas pedazos. Los líderes patriotas también caerán pronto. Ya sea a nuestros pies o a una fosa. Y entonces, amigos míos. Todo esto al fin será nuestro. Debemos agradecérselo a Heizan. A él y a todos los que se sacrificaron por nuestra causa. Hizo que me fuera. Aquel día, en el fuerte George. Temía por mi seguridad. Debería haberme quedado. Dijo que no había ningún peligro. Se equivocaba. Te voy a matar, Connor. Eso te lo juro. Pero no será aquí. No será hoy. No. Antes... Antes destruiré todo lo que amas. Quemaré esa hacienda tuya hasta los cimientos. Y asaré las cabezas cortadas de tus queridos padres fundadores en las llamas. Y cuando termine con ellos, el resto también arderá. Tu simpática banda de asesinos sin ley. Los despojos humanos que viven en tu tierra. Tu aldea. Y su gente. Todo eso arderá. Puedes intentarlo, Charles. Pero como todos tus otros planes, este también fracasará. ¡Que se ponga en pie! Esperará. Observará. Entonces, cuando vea en ruinas el trabajo de toda su vida... Solo entonces permitiré que muera. Llevaoslo. ¡Espero que solo... ¡Alivino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde ha ido Charles Lee? ¡Al puerto! ¡A tomar el ferry! ¿Qué tal? ¿Necesitas algo, cariño? No Maleducado ¿Puedo ayudarte? Ya sabes que sí Disculpa ¡Ah! Caramba Detesto que me hagan perder el tiempo Basta No, no, no No me hagas llamar a los guardias Solo ruido y morirás ¿Qué quieres de mí? Está en el puerto, en el muy largo, supongo Nos enteramos de lo que pasó en el desfile Charles se puso nervioso Dijo que se iba del país Creía que no era para tanto Me equivocaba No Gracias ¿Qué quieres de mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Por qué se dejarían esto atrás? Ah, hemos esperado tu regreso mucho tiempo. Has hecho lo que te pedimos y has tenido éxito. No, he fracasado. Los míos se han ido. Expulsados por los que creí que los protegerían. Es un intercambio, un sacrificio, y no es inútil. Porque lo has encontrado. ¿Esto? Ahora debes esconderlo, donde a nadie se le ocurra buscar. Y con el tiempo, algún día, lo que una vez fue, volverá a ser. No lo entiendo. Ni hace falta. Solo haz lo que pedimos. Después podrás hacer lo que desees. ¿Y qué pasa con mi pueblo? Tú has salvado este lugar. Como se proponía tu pueblo. Y eso es lo más importante. No es suficiente. Nunca será suficiente. Luchas por alcanzar lo que no existe. Y sin embargo, has cambiado las cosas. Y volverás a hacerlo. Recuerda, esconde el amuleto donde nadie más pueda encontrarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sé dónde está la llave. Pues vamos. Creo que ya está. Estamos detrás de ti. Vamos a ver. 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 Espera. No toques el pedestal. ¿Minerva? ¿Tú? ¿Cómo? Te fuiste. Destruiste el artefacto. ¿Creías que solamente había uno? ¿Qué demonios está pasando aquí? No debes liberarla. ¿Liberarla? Uno vive en estas paredes esperando a ser liberada. Os lo explicaré. Os lo explicaré. Le pusimos fin. Le pusimos fin. Y nos marchamos. Durante siglos. Durante siglos, Tinia y yo recorrimos el mundo, intentando reavivar la chispa de la civilización. Compartimos lo que sabíamos. Compartimos lo que sabíamos como pudimos. No fuimos los únicos. Y con todo el poder que tuvimos, la muerte podía vencerlos. Pero antes de sucumbir, eche un último vistazo para saber si tuvimos éxito. ¿Y por eso estás aquí ahora? Deseaba que encontraseis este lugar para acabar nuestro trabajo. Pero ya es muy tarde. Habéis peleado con los templarios por nuestros desechos. Habéis malgastado siglos. Y habéis perdido vuestra oportunidad. Ahora ya no podréis detener el final de Smut. Solo sobre... ¡Miente! Solo debes tocar el pedestal y el mundo se salvará. Mejor que el mundo arda a liberar a Juno sobre él. ¿Lo dices en serio? Entonces enséñaselo. Pero no lo entenderá. Es complicado, es... Muéstramelo. Si escuchas a Minerva, nada detendrá al sol. La tierra se abrirá y escupirá llamas hacia el cielo. El mundo arderá. Pero no será el fin del mundo, sino un preludio de su llegada. Seguirá a la oscuridad. Luego aparecerás, dispuesto a poner las bases para que el mundo no vuelva a sufrir una tragedia semejante. Serás un símbolo entre los supervivientes. Saber. Esperanza. Decisión. Decisión. Les inspiras para reconstruir. Para prosperar nuevamente. Y al curarse el mundo, también lo hace la humanidad. Pero eres solo un hombre. Frágil y mortal. Abandonas este mundo, dejando atrás solo un recuerdo. Un... legado. Se te recordará primero como un héroe, luego como una leyenda, y al final, como un dios. Es el destino más cruel. Haber escrito buenas palabras y verlas pervertidas insensatamente. Que lo que pretendía fomentar la vida, se utiliza para justificar su final. Y así podéis ver, que lo que fue volverá a ser. Decidme esto, ¿en qué será mejor? Ella os sacrificaría. Sacrificaría el mundo. Simplemente para que yo no pueda imponerme. Va a esclavizar a los tuyos, Desmond. No es eso por lo que luchas. No es eso por lo que viviste aquí. Para asegurar no solo el futuro de tu raza, sino también su libertad. ¿Qué futuro? ¿Qué libertad? ¿Miles de millones de muertos sin repetir el ciclo? Este mundo solo ha conocido la angustia y el horror desde que lo abandonamos. Es lo que les dimos. Y tú pretendes quitárselo. ¡Basta! No debes hacerlo. Sea lo que sea lo que planea Juno, por espantoso que parezca hoy, encontraremos la forma de detenerlo. Pero la alternativa, lo que quieres, ahí no hay esperanza. Si la liberas, serás destruido. Ocurrirá en un instante. No sentirás dolor. ¡No lo hagas! Ya está hecho, Minerva. Es mi decisión. Entonces vivirás con las consecuencias de tu error y morirás con ellas. Debéis marcharos, todos, ahora. Alejaos de aquí lo más que podáis. Ven con nosotros, buscaremos otra forma. No queda tiempo. Hijo... Sabes que es verdad. Ya ha empezado, tengo que hacerlo ahora. ¡Marchaos! 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 ¡Suscríbete al canal! Nunca habíamos visto nada igual antes. Los testigos describen tormentas eléctricas y un tiempo inusual e irregular. Se recomienda a la población no salir y esperar a... Los informes geológicos muestran actividad sísmica por todo el cinturón de fuego del Pacífico. El noreste de Canadá está sufriendo la maldad de su historia. Los satélites y transformadores fallan ante el aumento de intensidad de la erupción. Hay informes de... Parece que está remitiendo. Informes de actividades sísmicas y volcánicas residuales, pero muy lejos de los niveles anteriores. Es evidente que pasará un tiempo antes de que los expertos evalúen todo el alcance de los daños causados por los sucesos de hoy. Pero se diría que lo peor... Ya ha pasado. Seguiremos informando a medida que haya nuevas noticias. Ya está. El mundo se ha salvado. Has cumplido bien tu papel, Desmond. Pero ahora... Ahora yo tengo que cumplir el mío. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Muy inglés. Gracias. Cuídate. ¿Qué? 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 Aquiles? Aquiles. ¿Qué? 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 Lo siento? ¿Qué? 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 Te? ¿Qué? 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 Tu? ¿Qué? 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 Te pido que me dejes descansar en la colina que da alarma. No quiero estar en ningún otro lugar. Doy gracias por haberte conocido. Sé que guiarás a esta tierra y a sus gentes a un futuro mejor. ¿Juntos en la hermandad? La oración y los sermones están de más. Aquiles no era un hombre de Dios, al menos no de mi Dios. Pero creía en una fuerza que nos guía. Ahora está en paz y podemos dar gracias por ello. Aquí descansará eternamente sobre un lugar en el que vivió una vida honorable y digna. Aquí quedará como una presencia reconfortante el anciano de la colina que tanto nos ha ayudado a todos. Habéis tenido vuestra propia relación con él, vuestros momentos. Y os ruego que volváis aquí cuando llegue el momento de compartir esas historias con las olas y con los árboles. Aquiles, se la has añorado, pero nunca olvidado. Ve en paz, anciano. Y que tu alma encuentre merecido reposo. ¡No! ¡No! Haré que estés orgulloso, Luciano. C'est parti. C'est parti.